Hola amigos y enfermos de los 8 bits, el pasado 13 de noviembre se celebró Retroparla. Cargamos la furgona y allí que nos fuimos. Y agradecer a mi gran amigo Tinchu que estuviera conmigo y haya permitido cederme las imágenes para poder realizar este vídeo. En este vídeo quiero enseñaros parte de lo que hicimos y lo que podíais haber visto. Como por ejemplo el Amstrad CPC creado desde cero. Que una vez conseguimos conectarlo a un televisor Loeb de 32 pulgadas estuvo dando juego todo el día. Además intentamos reparaciones de una GX 4000, Spectrums y algún Commodore. En este primer vídeo quiero mostraros algunas de las reparaciones que realizamos gracias al evento. Empezaremos por la fácil reparación in situ del ZX Spectrum de José Luis Gutiérrez. Que como veis me mostraba en su móvil los síntomas que tenía su ZX Spectrum. Y como veis efectivamente no llegaba a arrancar. Así que decidimos conectarle a un ZX Dandanator y hacerle un test. Conectamos el ZX Dandanator y encendemos el Spectrum pulsando el botón Alternative. Y parece ir todo bien. Y lo extraño es que el test daba correcto. Estaba todo perfecto. Pero al quitar el ZX Dandanator volvían los problemas. Le volvíamos a hacer un test y nos daba error en el IC4 de la RAM. Así que decidimos comprobar la ULA. Al abrirlo comprobamos que tenía un clon de ULA Nebula. Este clon de ULA está fabricado con un CPLD que es un chip con múltiples bloques lógicos programables que permiten emular perfectamente a la ULA. Este modelo Nebula tiene la particularidad que el chip CPLD lo tiene desplazado a la derecha. Lo cual impide el poder colocarlo en caso de que tengamos localizado el IC3 o el IC25. Y ahí la podéis ver, que nos la está enseñando José Luis. Así que desmonte de un ZX Spectrum una ULA que funcionaba y al conectarla en el ZX Spectrum de José Luis, no funcionaba. Así que decidimos con esta ULA realizarle un test con un ZX Dandanator, revisando eso sí antes que estuviera bien colocada. Y al intentar hacerle un test, no funcionaba tampoco. Así que decidimos volver a colocarle la ULA Nebula. Y lo extraño es que arrancó perfectamente. Decidimos montarle un teclado y realizarle todas las pruebas que fuera posible. Y como podéis ver en el vídeo, funcionaba perfectamente. Después de haberlo comentado durante un buen rato, llegamos a la conclusión que el problema podía haber sido el grosor de las patillas de la ULA Nebula. Ya que estas son un poquito más gruesas y abren los orificios del zócalo. Por eso nuestra ULA de prueba no funcionaba y la ULA Nebula ha empezado a funcionar en el momento que la hemos colocado y presionado fuertemente. Pero sea como fuere, José Luis se llevó su ZX Spectrum a casa funcionando. Y esto es lo que más nos importa y alegra, que un ZX Spectrum siga funcionando. Y ahí podemos ver a José Luis disfrutando de su ZX Spectrum. A continuación, me llevé a casa el ZX Spectrum 48K del amigo Jesús, que hacía cosas erráticas cuando lo conectábamos a la fuente de alimentación. Aunque en el vídeo solo se ve que haciendo un test falla toda la memoria RAM baja, en realidad cada vez que cambiábamos la fuente de alimentación nos indicaba un IC de la RAM distinto. Así que desoldé el IC6 de la RAM y estaba en buen estado. Lo que me daba a pensar que teníamos algo mal en las tensiones, aunque midiendo con el tester nos daban todas correctas. Una vez en casa y con más tranquilidad descubro que cuando mido tensiones no hay línea de menos 5 voltios. Y en cambio, en retroparla, sí que había línea de menos 5 voltios. Buscando el fallo me encuentro que tengo la línea de menos 5 voltios y la masa cortocircuitada. Y que este cortocircuito lo produje yo al resoldar el IC6 de la RAM cuando lo comprobé en retroparla. Una pequeña salpicadura cortocircuitaba la masa y la línea de menos 5. Y simplemente pasando el soldador el estaño volvía a su sitio. Y recuperamos la línea de menos 5 voltios. Así que empezábamos de nuevo. Como la línea de menos 5 voltios la había revisado y la línea de 5 voltios viene con su regulador 7805, me fijé en la línea de 12 voltios. Así que sin pensármelo dos veces le hice un recap a la línea de 12 voltios. Cambié el condensador C44 y C45. Y aunque no es de la línea de 12 voltios, cambié el C80 porque no tenía buen aspecto. Y le hacemos un test a ver cómo responde. Y como veis, estupendamente. El ZX Spectrum vuelve a la vida con un simple recap. Tengo que confesaros que me tocó volver a cambiar los condensadores C44 y C45 ya que elegí unos demasiado gruesos. Y no había forma de que cerrara la tapa. Y aquí os dejo el vídeo de Jesús disfrutando con él en su casa. Espero os sirva y os haya gustado. ¡Un saludo, grupo! Bueno, voy a encender el ordenador que ha reparado Manuel Cuenca. Que me ha enviado. Y vamos a ver si, como él me dice que funciona. Pues para que todos veáis que funciona. Lo he conectado al ZX Duino para cargar algún juego. Y ahora lo voy a conectar. Encendido. Vale, perfecto. Funciona. Vamos a cargar un juego. A ver. Spectrum. Por ejemplo, el Underbult. 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 ¿Ves? Funciona de momento, con Cape War no voy a poner capstone porque no tengo y le damos a cero. Bueno, funciona perfectamente. Perfecto, esto está parado, lo desconectamos y listo. Perfecto, perfecto.